Recibimos hoy en Palencia de la Red a Cristina Párvole Martín, candidata a renovar, a cambiar el signo político de la Alcaldía de Aguilar de Campó. Bienvenida, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti. Bueno, tienes 34 años, si no me equivoco, eres muy conocida en la zona, en la comarca de la montaña palentina por tu labor como divulgadora del románico, nuestro gran tesoro, uno de ellos, y das el paso tan grande, bueno, ya eras alcaldesa pedania, pero das ahora el paso de intentar llegar a la Alcaldía del segundo municipio más importante de la provincia de Palencia. ¿Ilusionada? Pues sí, con muchas ganas e ilusión, como tú dices, llevo 8 años al frente de la Junta Vecinal de Valle Espinosa de Aguilar, desarrollando ahí la labor en nuestro pueblo, y bueno, se me planteó la posibilidad de dar el paso al frente en Aguilar y optar a esa renovación y, como digo, con mucha ilusión de conseguir el cambio. Bueno, una ilusión que además es compartida por tu partido, por el Partido Socialista de Palencia, y que te ha arropado muy bien, ¿no? De hecho, la propia ministra de Política Territorial ha estado contigo defendiendo tu candidatura. ¿Creéis realmente en las opciones y en la necesidad del cambio en Aguilar de Campó, en el Ayuntamiento? Sí, me he sentido, la verdad, que muy arropada desde el primer momento por todo el partido, tanto a nivel provincial como local, por mis compañeros y compañeras de Aguilar de Campó, y bueno, tener esa carta de presentación con una ministra, pues fue un auténtico honor, y creo que impulsó mucho más el nombramiento como candidata, y es una apuesta firme para conseguir esa renovación, y por supuesto creemos en la opción de ganar el día 28 de mayo, y conseguir pues que el Ayuntamiento de Aguilar cambie de signo. María José Ortega es alcaldesa por el Partido Popular desde el año 2007. ¿Por qué razones, a vuestro juicio, es el momento de cambiar? Bueno, pues son 16 años, ¿no?, a los que María José lleva al frente del Ayuntamiento, y creemos que es necesario, pues, una renovación, ¿no? Uno ya llega cansado, agotado, después de tanto tiempo, sin ideas, y nuestro papel ahora es, pues, conseguir proyectos ilusionantes, renovar, y que las ideas puedan tener un final, y que ahora consideramos que no se han logrado, y, sobre todo, volver a conectar con la ciudadanía, que creemos que en estos últimos años, pues es un aspecto que ha quedado de lado. Volver a conectar. Vamos a empezar por esa idea. Yo quiero ir preguntándote casi por todas esas partes que van a componer tu programa. Entiendo que alguna cosa todavía te reserves públicamente, pero sí que volver a conectar. ¿Es Aguilar un municipio donde la participación ha caído? Porque es verdad que tenemos casi que el buque insignia de Aguilar, aparte del empleo, y de la industria, ¿no?, es la cultura. Hay varias actividades a lo largo del año, ese gran festival de cine, pero los vecinos no están siendo, a tu juicio, correctamente escuchados. Pues mira, desde que se hizo pública mi candidatura, he estado reuniéndome con diferentes asociaciones y colectivos de Aguilar de Campó, y lo que me manifiestan todos es esa falta de comunicación con el ayuntamiento, ¿no?, que han ido viendo a lo largo de esta década cómo se perdía esa coordinación que tiene que llevar a cabo un ayuntamiento a la hora de establecer y de ser un canal de escucha y de comunicación importante, y es lo que me manifiestan constantemente, ¿no?, que requieren, pues eso, una alcaldesa, una figura que, bueno, atienda sus demandas y necesidades, y creo que eso es muy importante, pues a la hora de crear nuestro proyecto, y va a ser uno de los pilares fundamentales la participación ciudadana. Hablemos ya más concretamente de otros aspectos. Uno de los temas que más te ha preocupado es la población, aun siendo un foco de atracción, ¿no?, de empresas, tenemos allí Gullón con el tirón de empleo que genera y otras auxiliares del sector de la vía galletera, pero, sin embargo, Aguilar ha perdido población. Cuando vemos que a lo mejor hay municipios de alrededor que están ganando. Sí, el tema de la despoblación, ¿no?, al final es generalizado, pero sorprende que un municipio como Aguilar de Campó, como tú comentas, sea generador de empleo, ¿no?, con fábricas tan potentes como es Gullón, pierda esa población y, por supuesto, pues lo achacamos a toda una serie de problemas en los que no se ha hecho hincapié durante estos años, ¿no?, como, por ejemplo, el tema de la vivienda, que es uno de los grandes problemas que tenemos en Aguilar de Campó, pues porque es verdad que el Partido Popular en su momento llevaba en el programa un proyecto que era Aguilar Norte, que suponía la construcción de 500 viviendas. Eso nos ha cumplido. Han intentado en este último año parchear con una serie de viviendas de protección oficial que consideramos completamente insuficientes para la demanda, ¿no?, que tiene Aguilar. Entonces, el problema de la vivienda hace que esa población, pues como tú indicas, se vaya a las poblaciones aledañas o opte por irse a ciudades más grandes porque tienen más opciones de vivienda y más servicios también. ¿Apuestaríais, entonces, entiendo, por renovar aquel proyecto o hablaríamos de otras propuestas diferentes? Nuestro objetivo principal es fomentar las viviendas de promoción pública porque consideramos que son importantísimas y recoger, ¿no?, este, ya digo, pequeño impulso que han tomado y seguir, pues, incentivando que se sigan construyendo viviendas para favorecer el alquiler tanto a jóvenes como a familias para que se asienten en Aguilar de Campó. Orientada a familias que, al final, es lo que va a consolidar la población y para las familias también es importante dar soporte en materia de conciliación y de servicios y de educación. En esos aspectos, ¿qué ideas propones? Pues, mira, consideramos que son muy importantes todos los servicios básicos, ¿no?, también. El tema de educación y conciliación es importante, sobre todo, cuando mucha de la gente trabaja en la fábrica, ¿no?, y al final, tanto el padre como la madre trabajan en la industria y es muy difícil conciliar, por lo que ahí vamos a trabajar para intentar, pues, que sea compatible el trabajo y favorecer, pues, eso, que las familias puedan seguir desarrollando su labor sin tener que uno de ellos, pues, prescindir, ¿no?, de ese trabajo. En el tema de educación es importante potenciar también la formación profesional para que los jóvenes estudien y puedan quedarse ahí a desarrollar su trabajo, que a día de hoy, pues, está muy limitado, entonces, eso hace que muchos jóvenes tengan que irse a estudiar fuera y no opten por volver, que es muy triste, ¿no?, porque ellos siguen teniendo un gran cariño por su pueblo, pero ven que las condiciones de vida y de trabajo en Aguilar no son suficientes y, entonces, pues, se quedan en aquel lugar donde han estudiado para desarrollarse profesionalmente. Entonces, creo que es importante, a nivel educativo, pues, incentivar el que haya una formación profesional fuerte para captar a ese público joven también. Entiendo que vinculada al tejido industrial y a las actividades principales que hay en las empresas de la zona, ¿no? Sí, nosotros queremos ayudar a esas pequeñas empresas, por supuesto, seguir apoyando a las grandes, pero ayudar a las pequeñas para que vean en Aguilar un futuro. Los negocios, los autónomos y emprendedores van a ser también muy importantes para nosotros y creemos que, bueno, con un sistema de ayudas que consiga, ¿no?, que esta gente, pues, opte, pues, lo que hablamos, por establecerse en Aguilar. En estos últimos años estamos viendo cómo, bueno, cierran muchísimos negocios por problemas muchas veces de personas que se jubilan y no hay un relevo, pero han intentado establecerse otros y por diversas circunstancias, pues, no han conseguido avanzar y han tenido que cerrar. Entonces, ahí tiene que estar el ayuntamiento, pues, para ayudar a todos estos emprendedores valientes que deciden, pues, apostar por abrir un negocio y que tienen que sentirse, pues, amparados por la administración, ¿no? Y aquí el ayuntamiento tiene que jugar un papel muy importante y en estos últimos años, pues, estamos viendo que cierran las versiones de los negocios y que no hay ese tirón. Citabas, Cristina, que has mantenido en estos días reuniones con algunos colectivos, entre ellos los empresarios. ¿Te han pedido alguna propuesta concreta o les has ofrecido alguna propuesta concreta? Yo, bueno, en todas las reuniones que estoy teniendo, yo se lo explico, ¿no? Digo, vengo aquí a escuchar vuestras demandas y necesidades, que creo que es muy importante, de cara a configurar ese programa que estamos ya diseñando. Y les digo, tampoco, de momento, os voy a prometer nada, ¿no? Porque el prometer y decir palabras que luego sean vacías, creo que es algo que tenemos que cambiar. No podemos vender humo que luego nos ajusta a la realidad. Entonces, ellos ya se sienten escuchados, agradecidos y, en este caso, los comerciantes, pues, sí que me han expuesto, lo que hablábamos, de que falta una comunicación con el ayuntamiento, que demandan, pues, el conocer esas ayudas a las que ellos puedan recurrir en muchos campos que desconocen y que haya una especie de sinergia, ¿no? Es muy fundamental porque ahora lo que estoy viendo es que hay asociaciones, ¿no? Hay diferentes colectivos que están trabajando de manera separada y creo que ahí el ayuntamiento lo que tiene que hacer es generar una sinergia fuerte que permita, pues, a todo ese tejido comercial, a ese movimiento asociativo, unirse y avanzar juntos. También con otras instituciones, que es la labor de una alcaldesa llamar, ¿no? En Aguilar, precisamente, tenéis la sede de la Cámara, en este caso de Acelera PYME, otra serie de infraestructuras, ¿no?, focalizadas en la provincia, pero establecidas en Aguilar, me imagino que ahí también se puede dar un impulso. Claro, es lo que te digo, al final, en este caso, la figura, ¿no?, del alcalde o alcaldesa tiene que coordinar todos esos servicios. Aguilar tiene muchísimo potencial, que ahora mismo está, ya digo, completamente en baja forma y desperdigado y, entonces, el objetivo principal, por mi parte, es unir todos esos esfuerzos e ir juntos hacia una dirección que permita convertir a Aguilar en un punto de referencia tanto a nivel comarcal como provincial. Vamos a hablar de otro tema que es muy importante y configura también la población y esta problemática que comentabas, ¿no?, que es la sanidad. Muchas personas de Aguilar se empadronan en Santander para poder recibir servicios sanitarios. En Cantabria, en el hospital de Valdecilla y demás, quizás en tu proyecto o en tu sueño, en el caso, porque entiendo que no son competencias de un ayuntamiento, pero sí que esté darle un impulso a la sanidad en la zona norte, al menos llamar a puertas para conseguirlo. Es fundamental, ¿no? Hablamos antes de los servicios. Si la gente no tiene servicios, la gente se va. La sanidad es un pilar importantísimo. En estos años, sobre todo a raíz de la pandemia, hemos visto cómo el tema de los servicios de sanidad se iban perdiendo. Antes no lo comentaba el tema. En nuestras juntas vecinales tenían un médico que acudía cada 15 días. A raíz de la pandemia ya no cuentan con ese servicio, por lo que tienen que acudir a Aguilar, por lo que hay que reforzar la sanidad en Aguilar. Ahora mismo se está construyendo un centro de salud nuevo. Era necesaria esa reforma, pero nuestra idea es que hay que mantener los médicos y médicas ahí para que ese centro de salud pueda prestar servicio, como tú dices, sin que la gente se tenga que desplazar. Hablas de Santander, pero muchos nos tenemos que venir hasta Palencia a recorrer 100 kilómetros para pasar consulta o para las especialidades. Por eso es importante mantener una plantilla de médicos y también favorecer que las especialidades sigan viniendo a Aguilar y la gente no tenga que desplazarse kilómetros y kilómetros. Entonces, ahí el papel del ayuntamiento, en este caso el de la alcaldesa, es importante. No es una competencia, como tú comentabas, pero sí que tiene que ayudar a que no se pierdan esos servicios y sobre todo a reforzarlos. Medio ambiente. Estamos en un entorno espectacular a nivel paisajístico y también medioambiental. Se está construyendo un nuevo parque de bomberos, que es quizá una de las demandas históricas de la montaña palentina, pero entran en juego también otros proyectos que pueden afectar negativamente, como las ganaderías intensivas y macrogranjas, contra las cuales se ha expresado muy contundentemente el Partido Socialista en Aguilar. En ese sentido, ¿qué planteas como posible alcaldesa? Nosotros, en este caso, como tú dices, siempre hemos mostrado nuestra postura tanto al tema de los parques eólicos como ahora todas las plantaciones de placas solares y macrogranjas. Nosotros, dentro de lo que es la legalidad, por supuesto, lo vamos a apoyar, pero siempre que no revierta en el tema paisajístico, medioambiental, patrimonial, porque al final estamos hablando de la industria, pero también hay que entender que tanto el patrimonio como el medioambiente en nuestra zona es un recurso a tener en cuenta en una zona despoblada y es un generador de desarrollo y economía. Entonces, atacar eso es atacar nuestro modo de vida en muchos casos y por ello vamos a estar siempre luchando para intentar salvaguardar aquello que es nuestro patrimonio. Precisamente me estaba reservando para el final hablar del patrimonio porque eres conocida desde muy jovencita, además, por ser una gran divulgadora de la historia del arte y del románico. Seguro que tienes un montón de ideas al respecto. Pues sí, Aguilar de Campo es la puerta abierta a nuestra montaña y yo creo que es la seña de identidad de esa gran concentración de románico que tenemos. Yo siempre he defendido el románico como un recurso. Esta Semana Santa lo hemos visto, han venido multitud de visitantes, hemos tenido muchas visitas y es el claro ejemplo de lo que hablábamos antes, de la necesidad de coordinar a toda esa gente, a hosteleros, comerciantes, trabajadores del turismo, que capten a esos turistas, que se quieran quedar en Aguilar, que consuman en Aguilar y que encuentren en Aguilar una puerta abierta al resto de la comarca. Eso a día de hoy, yo que trabajo de cara al público, veo que no se está consiguiendo y uno de mis objetivos principales, por supuesto, es que Aguilar de Campo a nivel turístico sea un referente porque creo que tiene mucho potencial y que ahora mismo está completamente desaprovechado. Entonces, unir a todos los factores para mí va a ser importante, trabajar en ello y con el conocimiento que tengo de estos años de experiencia, creo que el patrimonio va a tener un papel importante también. Seguro que sí. Estamos acabando esta entrevista, pero yo quiero apelar un poco, porque es verdad que representas una generación nueva de política en la zona norte, que tenemos otros ejemplos que están pasando también por aquí, como los alcaldes de Barlos Santullán y Cervera de Pisuerga. Pero tienes experiencia también, has estado cuatro años como alcaldesa pedania. ¿Qué has vivido, qué ambiente has vivido en el seno de la corporación municipal y qué lecciones has aprendido y que piensas sacar provecho para construir tu mandato en el caso de que consigas la alcaldía? Pues, bueno, al frente de la Junta Vecinal han sido ocho años de dura experiencia y de trabajo muchas veces agradecido, otras no tanto, pero siempre con la ilusión de trabajar por tu pueblo. Eso me llevó a dar el salto al Ayuntamiento de Aguilar cuando hace cuatro años me presenté en las listas. Llevo cuatro años eso de concejal en la oposición. Trabajar desde la oposición es duro, pero efectivamente esto es un proceso de aprendizaje. En estos cuatro años es verdad que hemos sido bastante críticos con la gestión municipal llevada a cabo por el equipo de gobierno al frente del Ayuntamiento de Aguilar, sobre todo a nivel presupuestario, porque el Ayuntamiento de Aguilar maneja un presupuesto elevado y creemos que no es un presupuesto ambicioso, ni novedoso, ni realista. Y eso conecta con lo que hablábamos antes. No es realista porque, en este caso, la alcaldesa y su equipo han mirado para otro lado. Y entonces, en algo tan importante como es un presupuesto, donde ahí ya se decide todo lo que va a ser el resto de la legislatura, hemos visto que no se ha tenido en cuenta para nada a la ciudadanía de Aguilar. Entonces, eso me ha dado pie a claramente enfocar el proyecto que estamos creando en la participación ciudadana, que creo que es muy importante, y que la gente se sienta, participe y vean en su ayuntamiento un reflejo de lo que ellos necesitan. Tomas como modelo a esos otros alcaldes o experiencias y qué piensas copiarles, hablando de lo que dices. No, bueno, tengo muy buena relación tanto con Cristian como con Jorge, porque somos de edades parecidas y creo que compartimos ese objetivo. Lo hablamos muchas veces de que si le va bien a Aguilar, les va bien al resto de los pueblos. Y es que es así. Si conseguimos crear en Aguilar un referente, ellos lo van a sentir igual en Barruelo y en Cervera. Y creo que los tres juntos tenemos una idea de comarca muy fuerte y que se va a conseguir. En el caso de que fuera necesario pactar, ¿tienes alguna propuesta, alguna idea? ¿Estás dispuesta o no? Entiendo por esa... si fundamentas tu proyecto en la participación, entiendo que sí. Hombre, a ver, claro, llegados al punto habría que ver las circunstancias que se dan, pero efectivamente, si hay que optar por algún pacto, pues para conseguir finalmente llegar al ayuntamiento, pues se valorará en su momento esas posibilidades y veremos a ver cómo lo hacemos. Por resumir y por finalizar, Cristina, una última razón, una frase, una reflexión por la que los ciudadanos de Aguilar tienen que confiar en ti. Bueno, pues creo que ha llegado el momento del cambio, de la renovación y de volver a crear ilusión. Y creo que Aguilar tiene, como hablábamos, los recursos suficientes para volver a generar en las personas la ilusión y las ganas de seguir avanzando en un futuro que creo que es esperanzador. Cristina Parvole, candidata a la alcaldía de Aguilar de Campo por el Partido Socialista. Muchas gracias y buena suerte. Muchas gracias.